Ha hablado el gobernador Daniel Scioli. Adelante, Ricardo Ceronero. Estamos en el periodo de la sociedad rural porque está comenzando FEBAP, la presentación de la provincia de Buenos Aires Turística, donde se va a presentar toda la oferta turística y cultural de la provincia. Y estamos con Rodríguez Ernesta, que es el intendente de Villa Gesell. Bueno, realmente interesantísimo cómo está FEBAP 2011. Sí, la verdad que es una feria donde podemos mostrar la oferta que vamos a tener este año, en esta temporada 2011-2012. Los prestadores se acercan permanentemente, se le da inicio a una feria que para nosotros es muy importante. Y bueno, nosotros tenemos un stand que tiene que ver con Villa Gesell, tiene que ver con la arena, tiene que ver con un artista que está en arena haciendo un faro, que es una de las atracciones de Villa Gesell. Y bueno, como siempre, un distrito que tiene características tan particulares, tan bellas, para mostrar, y este año una vez más nos ponemos a consideración del vecino que elige Villa Gesell para veraner y para descansar. Este fin de semana a largo del 8, 9 y 10, Villa Gesell con todo, con la fiesta, y también es como el puntapié inicial de la temporada. Sí, es verdad. Este año 7, 8, 9 y 10, Villa Gesell espera a tanta gente y ojalá puedan venir a disfrutar de la paella, el desfile de carrozas, de números musicales, artistas, una exposición de cuadros muy importante, de autos históricos, el desfile de cabezudos, más de 20 instituciones de nuestra ciudad han participado, la elección de la reina que todos los años se realiza en el escenario central, la presencia de la mosca, la bersuit, Hernán Piquín, Peteco Carabajal, una serie de números y los fuegos artificiales el lunes 10 para darle cierre a esta fiesta que, por otra parte, es la apertura de la temporada de verano y siempre nos muestra un poco cómo va a ser la temporada. Por el nivel de consultas que tenemos, por el nivel de consultas que se realizan a través de las empresas de micros, por el nivel de consultas que se hacen en la hotelería y todo el sector de Mar de las Pampas, las Gaviestas y Mar Azul, es muchísima la gente que va a concurrir, esperemos que el tiempo nos acompañe, ya tenemos un aviso del Todopoderoso que va a ser muy buen tiempo, así que vamos a disfrutar también del sol y de la playa. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, de esta forma nosotros seguimos aquí desde el pérdido de La Rural, mientras de fondo vemos que este artesano está haciendo un faro en la arena, arena de Villa Gesell, Intendente, ¿no? Arena traída desde Villa Gesell, así que, Juan P, invitamos a todo el mundo, hoy viernes, mañana sábado y domingo, con entrada libre y gratuita aquí en La Rural, toda la oferta turística y cultural de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Adelante, Juan P. Muchas gracias a vos, soy Ricardo, ahora momento de irnos a una nueva pausa y...